S.P.E. Ecuador Section presentó el primer encuentro de mujeres de la industria S.P.E. Ecuador Section 2018. Establecido en 2016, S.P.E. Women in Energy es un programa de la S.P.E. Internacional que promueve la diversidad de género en la industria del petróleo y crea oportunidades para que las mujeres puedan asumir roles de liderazgo y perseguir sus objetivos profesionales. En la línea con este objetivo, es la primera vez que S.P.E. Ecuador Section desarrolla un encuentro de esta naturaleza para unir en un solo espacio a todas las mujeres que día a día impulsan con su conocimiento y experticia el desarrollo de la industria petrolera nacional. Empoderar y estimular el crecimiento de las mujeres en espacios como este es solo el inicio de una tarea que S.P.E. Ecuador Section ha determinado iniciar en 2018 y continuar en 2019. Se reconoció la labor de dos mujeres que han dejado huella por su trabajo en la industria. La ingeniera Guadalupe Viteri, primer ingeniera en petróleos del Ecuador y profesional pionera en la industria petrolera. Y la ingeniera Constanza Villalba, quien continúa en servicio para el Estado con un historial de 29 años en control y fiscalización en la ARC. Sabio Lima, gerente general de Halliburton, manifestó la importancia del desarrollo de las mujeres en áreas de liderazgo y su impacto sobre las decisiones finales para el cumplimiento de los objetivos. En este primer encuentro, WIN, se desarrollaron temas en manos expertas que ocupan diversos cargos gerenciales en empresas de la industria. Es la primera vez que S.P.E. Ecuador Section desarrolla un encuentro de esta naturaleza para unir en un solo espacio a todas las mujeres que día a día impulsan, con su conocimiento y experticia, el desarrollo de la industria petrolera nacional. Women in Energy 2018 Women in Energy 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 Women in Energy